Soy Marisol Burón Flores, madre de Marta Calvo Burón. Todos habéis sido conocedores de lo sucedido a mi querida hija Marta. Habéis mostrado mucho interés y quería en principio con este escrito agradeceros a todos y a cada uno de vosotros vuestro tiempo e interés, incluso muestras de cariño y de apoyo. Me habéis preguntado infinidades de veces cómo estoy. Y mi respuesta siempre ha sido la misma, no voy a hablar. ¿Cómo creen que estoy? Mal, muy mal. Hoy quiero expresaros que mis sentimientos no han cambiado. Soy una madre abatida por el dolor y la desesperación, pues a día de hoy Marta, mi joven y preciosa hija, sigue desaparecida. Triste, pero real. A pesar de ello, he conseguido un mínimo de fuerzas para escribir estas palabras tal y como me habéis pedido muchísimas veces. Aquí las tienen. Dolor, rabia, enfado, tristeza, impotencia, desesperación, dolor, dolor y más dolor. Así me siento y con la frustración de no poder hacer más de lo que hago. Aunque mis fuerzas no quepa duda a nadie, me las estoy reservando para seguir luchando y con más fuerza cada día para que se haga justicia a mi hija. Marta desaparece el 7 de noviembre de 2019. Salió con total confianza a pasar unos días con una persona que había conocido, sin miedo, con libertad, conociendo a mi hija, esperando pasar buenos momentos y continuar con su vida. Pero no, no fue así. Ese individuo se tomó la libertad de decir que Marta ya había vivido bastante y ahora su derecho a no declarar es el que nos lleva a que día de hoy Marta no esté con nosotros. Pues no será por la labor de la policía. Está siendo impecable. Quiero agradecer y debo agradecer a cada uno de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado que están interviniendo en la impecable e imparable búsqueda de Marta, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la UCO, la UME, en fin, espero no se me olvide mencionar a nadie, pues a todos, cada uno de ellos, infinitamente gracias por su intachable labor, por su generosidad, su entrega y su lacha por devolverme a Marta. También a vosotros la prensa. Gracias. Vuestra labor también quiero reconocerla y el respeto que habéis mostrado cuando se os ha pedido. Pero no todo son agradecimientos. Detrás de esto hay una niña con una vida truncada, una madre destrozada, una familia hundida por el dolor, un hermano que nunca más podrá disfrutar de su hermana. Y unas leyes que poco ayudan. Y ya no es que ayuden, poco. Es que nos tienen totalmente desprotegidos, vendidos, pues a los asesinos, violadores, maltratadores, etc. Les sale barato en este país matar, violar, vejar, maltratar. Y señores políticos y jueces. ¿Ustedes sabían que este individuo estaba en España con su permiso de residencia caducado? ¿Quién regula esto? ¿Sabían que estaba condenado por tráfico de drogas? ¿Conocían que se le puso en libertad confianza hasta celebración de su propio juicio? Párense a pensar, piensen, si ese señor no hubiese disfrutado de esa libertad bajo fianza, hubiese sido deportado a su país por no estar sus papeles en regla cuando le caducaron, hoy Marta estaría conmigo, con mi familia, con sus amigos, con la gente que la amaba. ¿Y ese señor no hubiese causado tan irreparable dolor? Al sumado de otras dos víctimas mortales y otras ocho afectadas, también han querido denunciar lo que sufrieron en manos de este depravado individuo. Todos estos, gracias a Marta, han sido descubiertos. Gracias, hija, por tu ayuda estés donde estés. Pena que hayas tenido que pagar con tu vida. Por suerte, mi hija tenía una bonita e inteligente costumbre que era enviarme ubicación de donde se encontraba cuando salía de casa. Pues ya saben que tenía 25 años cuando desapareció. Ahora hubiese cumplido de los 26. Y no ha podido ser así. Ella vivía independiente, pero yo, como madre preocupada por mis dos hijos y ellos sabiendo cómo soy, madre que por todo padece, como cualquier madre preocupada, siempre por el bienestar y protección de mis hijos. Mi hija acordó conmigo para mi tranquilidad que siempre que no estuviese en sus lugares habituales me podía en conocimiento con la ubicación donde se encontrase en cada momento. Bendita ubicación que nos llevó hasta donde estuvo en sus últimas horas de vida. La casa de este individuo en la población de Manuel. Valencia. Ubicación a la que acudí sin dudar en cuanto mi hija tras varias horas no me contestaba. Algo no habitual entre nosotras. Señores, lo tuve de frente. Me enfrenté a él y me negó haber estado con ella. Me negó incluso conocerla para entregarse semanas después en los cuarteles de la Guardia Civil de Carcaixent, confesando que Marta estaba fallecida y que él se había deshecho del cadáver de mi hija de una forma brutal que no soy capaz ni de pronunciar ni de escribir. Marta sigue sin aparecer. A pesar de ello, arrestado y encarcelado, se acoge a su derecho a no declarar y Marta sigue sin aparecer. ¿Es necesario? ¿Es necesario todo este sufrimiento? ¿De verdad? ¿En este país vamos a seguir perdonando a esta clase de individuos con constenas irrisorias? ¿Cuándo van a cambiar las leyes? Por ejemplo, la del derecho a no declarar. ¿Disculpen? ¿Derecho a no declarar? ¿Un delincuente asesino? ¿Sin cuerpo no hay delito? Sin cuerpo hay delito. Claro que lo hay. Y nuestras leyes deberían de condenar estos actos dolosos que acompañan al asesinato con condenas más fuertes si cabe que las condenas sobre el propio asesinato. Por favor, a los políticos, principalmente, me da igual las siglas que representen. Empatícen conmigo un poquito y con los padres que han pasado por mi misma situación y piensen que no estuviésemos hablando de mi hija. Piensen por un momento, Dios no lo quiera, que fuese la hija de alguno de ustedes. Piensen. Piensen. ¿Cómo se sentirían? Seguramente verían las cosas desde el dolor y verían cómo se les genera la necesidad de preocuparse más por las leyes absolutas y que no hacen justicia y dejarían de preocuparse de otras cosas que pueden esperar, pues al lado de esta son miserias, tonterías, sin importancia. Señores, estamos hablando de la vida de una persona y en este caso esta persona es mi hija Marta. Prisión máxima con o sin cuerpo, obligación declarar y declarar la verdad o más pena y menos condescendencia con estos individuos que al final, piensenlo bien, están protegidos ellos en la cárcel que nosotros y nuestros hijos en la calle. Basta ya, por favor, hagamos algo. España y los españoles somos un país que merecemos más y mejor. Quizás ustedes no sientan la misma necesidad que yo por varios motivos. Uno, que ya no han sufrido la muerte de un hijo en manos de un asesino. Y segunda, porque quizás por sus cargos vivan rodeados de una protección ustedes y sus familias que el resto de ciudadanos españoles no contamos con ella. Estamos totalmente desprotegidos, vivimos con miedos sumados al dolor, rabia e impotencia, mientras estos delincuentes están en la cárcel con comida, bebida, gimnasios, todo tipo de comodidades, protegidos, cuidados, cotizando y con derecho a paro, pudiendo estudiar gratuitamente, mientras el resto de los españoles. Hacemos un esfuerzo por trabajar, labrarnos un futuro, poder pagar a duras penas, en muchos casos, los estudios de nuestros hijos. Y como estas, podría enumerar muchas más. Y como quizás estén pensando que no soy consciente de que a pesar de estas ventajas que las que disfrutan sin ganárselas estos delincuentes están privados de libertad, decirles y adelantarles que sí, que soy consciente, pero que se lo han buscado y mientras ellos solo viven coartados de salud mi hija Marta Calvo Burón no vive. Que mientras a estos asesinos sus familias pueden ir a visitarles, yo ya nunca más podré decir voy a ver a mi hija Marta. Señores, dolor, mucho dolor, leyes, insisto, obsoletas, poco duras y que dejan al delincuente, asesino o violador seguir haciendo lo que en gana les viene, pues a fin de cuentas, aquí les sale barato. ¿Reinserción? Yo sí creo en la reinserción de un drogadicto, de un ladrón, en la reinserción de delitos menores, pero ¿un asesino o un violador? ¿De verdad creen en la reinserción? ¿No hemos visto y sufrido ya suficientes noticias casi a diario de asesinos y violadores reincidentes? ¿Cuántas mujeres más tienen que ser violadas o asesinadas en manos de este tipo de personas inhumanas sin sentimientos por no decir lo que realmente pienso de ellos? ¿Podría ser Marta la última? A mi hija ya nadie me la va a devolver con vida. Lucho por tenerla conmigo, darle su descanso en paz y hacerle justicia como ella merece. Pero voy a luchar porque las leyes cambien y en manos de ustedes, señores políticos, hay mucha fuerza, fuerza para que esto se consiga. Pienso y creo y al igual que la mayoría de españoles que nos lo merecemos, que se puede conseguir cambiar estas leyes, endurecerlas y sin miedo porque al bueno no les van a afectar. Y para el malo, aquel que viola y mata siempre será poca la condena. Solo tienen que querer y hacerlo, dejar de preocuparse tanto de estas cosas y empezar a ocuparse de ellas, pues la preocupación no la soluciona. Creo que ante leyes más duras y condenas más duras, estos depravados asesinos, violadores, delincuentes, se les pasarían, se lo pensarían un poquito más, quizás hasta el punto a lo mejor de no hacerlo. Salvemos vidas que todavía estamos a tiempo de salvar y evitemos que otras familias y madres como yo tengan que sufrir este terrible sufrimiento y dolor. Quiero aprovechar para agradecer el tiempo que han dedicado a leer mis palabras y agradecer a todas estas personas que son miles, que cada día me muestran su cariño, su apoyo y que intentan hacerme menos duro el camino. El dolor es tremendo, insufrible, pero si conseguís hacerme sentir un poquito mejor, sentirme apoyada y siento vuestro calor desde todos los puntos de España, desde lo que me escriben diariamente, sé por vuestras nuestras de cariño y apoyo que si os necesito estaréis y que si algún día tenemos que juntar todas nuestras fuerzas, lo haremos para luchar por Marta y hacerle justicia todos juntos. Hoy por hoy solo podemos rezarle y dejar a la policía que siga con su impecable labor, sin contaminar ni perjudicar su esfuerzo en la búsqueda de Marta. pero sé que cuento con todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias. Gracias.